Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Amigos, muy buenos días, Maestro Cipriano, mi querido Alfredo. Bienvenidos al Punto Es, que esta semana presenta muchísimos temas bien complicados, bien delicados para la estabilidad de este país, comenzando por las secuelas que ha dejado el afer en Nuevo León. No se le permitió al gobernador por parte del Congreso imponer su voluntad, no otra cosa, imponer su voluntad, violando la ley, regresó el gobernador a asumir sus funciones y me parece que de manera democrática el Congreso no puso ninguna objeción. También renunció el gobernador interino y dieron la pauta para que él retomara sus funciones. Pero después de eso se han presentado una serie de circunstancias que hablan muy mal de los políticos. En primer lugar, me parece que yo pondría a su consideración dos temas. El primero es cómo Dante Delgado abiertamente dice, ah, sí, pues esto va a tener consecuencias. Y de entrada, MC se retira del bloque opositor en el Senado de la República, en el Congreso, y ahora sí, pues este... En un acto de venganza abierta, ¿no? Cuando los políticos profesionales debieran estar alejados del tema de la venganza. Por supuesto. Entonces, ese me parece que es uno de las secuelas. Y el otro tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Tribunal Federal Electoral, donde hay técnicamente en los hechos un golpe de Estado de tres magistrados que exigen la renuncia del presidente actualmente, sin más argumentos que porque queremos. Porque en realidad hasta ahora no hemos escuchado más. ¿Cómo ves? Yo creo que, César Alfredo, en la teoría política siempre hay que ver el contexto, primero. Y la coyuntura, las circunstancias. Bueno, estamos en un proceso electoral donde se me han prestado claramente parte del régimen. En la 4C, una elección, por economía de términos, se le llama una elección de Estado. que quiere decir que todo el aparato, todo el régimen, se va para ganar la elección, cuente lo que cuente. Entonces, estas cuestiones se explican por esa situación. Evidentemente, el caso de la candidatura del gobernador de Nuevo León, estaba muy claro, alentado por el presidente. Porque los números indican, o indican, si el candidato a MC llegase a 20%, adiós, 8. Y la verdad, porque ya no hay nada que repartir, particularmente en la clase media. La elección a favor de Morena, los jóvenes, según cálculos es el 42%. Entonces, nos quedaba el 58% para disputar. Así es. Entonces, Samuel se lograba al 20%. Adiós. Sí. No había nada que repartir. Ya no alcanzaba para el triunfo. Ya no alcanzaba. Entonces, 38% por 42% se perdía la elección. Por eso, en política, yo he dicho que en política no hay buenas intenciones, ni malas intenciones, simplemente en política. Había que hacer todo lo posible de que Samuel no fuera candidato. Y se logró. Y las circunstancias se dieron en el cual de que al nombrar un gobernador independiente de Samuel, y con el peligro de revisar sus cuentas, él regresa y dice no. Entonces, yo prefiero ser gobernador que ir a la casa, porque a todos modos lo iban a bajar. Y yo, el PRI y el PRD serían inocentes si no hubieran actuado contra Samuel. Claro. Esa es una realidad y creo que la operación política del PRI y del PAN fue impecable. Correcta. Jurídicamente. Y correcta. Políticamente eficaz. Políticamente eficaz. Válida. Válida. Entonces, ahí, el PRI y el PRD, el PAN y el PRD, que le puso un recurso, actuaron muy bien. Había que eliminarse más. Definitivo. Y ya se eliminó. Ahora viene un nuevo escenario. Así es. A ver qué hace. Se reconfiguró a partir de esa circunstancia. A ver qué hace el movimiento ciudadano. Cualquiera que ponga un movimiento ciudadano, incluyendo a Dante Delgado, no tiene los atributos, no tendría los atributos. Pero, pues, en Nuevo León específicamente. Así es. En Nuevo León específicamente. Ahí está el promedio. Bajar a Samuel. No bajar a Samuel. No permitirle llegar a competir. Porque ya después, buscarle alguna forma de que no pueda competir sería ya... Puesta arriba. Problemático. Ahora, creo que las cosas se componen mejor para la candidatura de Xochitl. Xochitl Galvez sería la beneficiaria del retiro de Samuel García de la contienda. Porque ya es una competencia entre dos. Así es. Puede ser entre tres, pero el tercero va a ser su mínima expresión. Así es. Reducido su... Reducirlo al 5, al 6%. No. Pero Samuel sí va. Claro. Y sí va, más o menos, ya según cálculo, ya llevaba el 12%. ¿Qué es uno de los otros de los grandes temas polémicos en estos tiempos sobre la veracidad de las encuestas? ¿De cómo las encuestas se son? No, pero... No se tratan de ir al de día. MC ya tenía el 7%. Se lo cortó en Oaxaca el 7%. Samuel lo subió por lo menos 5%. Sí, así es. Así es. Lo peligroso, digo yo, es que subiera a más del 20%, por Dios. Porque haciendo las cuentas, mire. Pero esa posibilidad desapareció ya... Gracias a Dios. ...en el momento, pues, en que ya no es candidato, Samuel. Ya. Regresó a la gubernatura. Y, digo, es bien interesante ese hubiera, pero los hubieras ya no son. MC tiene que buscar un candidato distinto entre una baraja muy escasa que tiene, que le permita, no sé si mantener el registro ya en estas condiciones, no como estaba pensando que iba a... Pero hay indicadores, hay indicadores que dan a conocer la posición de MC. Para la designación de la ministra de la Corte, inmediatamente surgió la idea de que MC podía dar su aval para nombrar un agente de parte del presidente. Sí, claro. Pero salieron ya varios, de Mesa Quesanieda y varios mal, que le dijeron, no, seguimos en la posición de ser opositores. ¿Qué quiere decir esto? Hay un camino posible, muy delgado, que puede ser un acuerdo entre Xochitl y MC. ¿Por qué? Porque yo decía Carlos Marques que el suicidio es antinastroal. MC no se puede suicidar políticamente. ¿Están en el camino? ¿Yo pongo a alguien de posición? No. Se pueden llegar a candidaturas comunes, se pueden llegar, pueden dar la candidatura común para Xochitl y todo lo demás puede ser libre, etcétera, etcétera. Porque creo, sinceramente, de acuerdo con eso que está sucediendo en la República, la posición de Estados Unidos, ahorita Rusia va a ver la elección de Putin. Así es. Son los factores que van a contar bastante en la posición de México. Entonces, pienso yo que el régimen, el régimen de la 4-3 se va a desvanecer, se va a perder. Vean lo que pasó en el Estado de México. Entonces, si alguien hiciera una campaña y le comentaba a Alfredo, o sea, esta es la 4-3. Muerte. Muerte, qué mal. Violencia. Esa es la 4-3. Entonces, la gente, la gente, vamos a suponer que hay 15 millones de idiotizados, ideologizados, enajenados de la 4-3, bueno, pero son 15 millones nada más. Son 16 millones los que votaron en la revocación de mandato que refrendaron al presidente López Obrador. Pero que representa una disminución frente a los 30 millones con los que ganó la presidencia de la República. Pero, efectivamente, me parece, pues, que como parte de las secuelas de la Fer de Samuel García, hoy ya no se ve monolítico Movimiento Ciudadano. Ya empiezan a mostrarse con mayor claridad esas fisuras. O sea, mientras él dice, vamos, ya, abandonamos el bloque opositor y MC va a considerar las opciones del gobierno sin que lo diga de esa manera. Así es. Entonces, inmediatamente salen los senadores. Porque todavía está en la región a negociar. Porque hay una investigación en contra del gobernador, en el tribunal. Sí. Entonces, el tribunal puede llegar, bueno, vamos a llegar a un actor que llegaba a gobernar a este señor, a este destacado. No hay problema. En la política, es un acuerdo de negociación, es así la política. Por ejemplo, en las altas esferas se juega el futuro de este país. Así es. Esa es la verdad. Entonces, MC no se puede suicidar. Por propia supervivencia y subsistencia política tiene que buscar opciones. Ahora, en torno a las secuelas de la Fer de Nuevo León, la realidad es que perdió el presidente, perdió Dante Delgado, perdió, obviamente, Samuel García, pero ganó Xochitl. Ganó Xochitl. Es la gran ganadora de ese desencadenado. Puede ganar, se lo aprovecha. No lo ganó. No, en ese episodio. Puede ganar, si tiene una respuesta adecuada, si tiene una estrategia adecuada, lo puede ganar. No lo ha ganado. Lo puede ganar. Pero tiene que darle un giro a la campaña. Tiene que ir en contra de la 4C. Yo, según los días de que ir en contra del presidente es gastar saliva. Así es. El presidente se inmune. No, no, no. Tiene 18 años de inmunidad. Claro. Pero hay que ir contra la 4C. Claro. Y sobre todo, contra la falta de resultado. La 4C es muerte. Sí, violencia. La 4C es violencia, deuda. Feminicidios. Es la 4C. Y ese sería el papel de los partidos de oposición. Y el papel de la campaña Xochitl. Y el papel de la campaña Xochitl. Y de la sociedad civil también, por supuesto. Nosotros ya no debemos ir en contra del presidente. Es como una gran... Porque acaba de pasar a Acapulco y levantar a las encuestas. Muy relativamente a las encuestas, pero no hubo efecto. ¿Qué es parte del cuestionamiento de las encuestas? No, pero no hubo efecto. Se hubiera visto en 4 encuestas el bajón. No, pero no hubo. Porque el presidente lo ha manejado bien. Él manda, dice, no, pues les voy a dar 60 mil pesos por cada caso porque lo compongan. La gente pobre recibe 60 mil, aunque ya no pueda ser ni un cuarto. No, pero lo recibe. Entonces, hay que ir contra el régimen. Lo dijo muy bien, muy bien, Piazzi Paredes. La 4C es un accidente histórico. Sobre eso hay que ir, ese accidente. Accidente en antidesarrollo. Antia accidente en justicia. Accidente... Ahí está el presidente saliendo, si pierde, puede ser enjuiciado. No, en lugar de ir a su rancho, que se vaya a la cárcel. Porque es responsable. Lo dice bien Xochitl. Es una irresponsabilidad criminal. Y por eso le urge al presidente que gane su candidato. Ah, claro. Para garantizarse impunidad. Impunidad. La impunidad que le dio López Obrador a Peña Nieto. Sí. O sea, es que, vean qué contradictorio, justamente, pues. Pero finalmente operación política. Operación política. Finalmente política. Sí. Aquí está la operación política. Y a mí me parece que, justamente, tan... No tiene el presidente la seguridad de que su candidata va a ganar. Que hoy lo que intentan es tomar por asalto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, o sea, lo que están buscando de los cinco magistrados que lo integran, tres, insisto, se confabulan. Porque técnicamente es una confabulación. Claro. No hay... La conspiración. No hay ningún elemento... Que justifique. No que lo conozcamos los ciudadanos que amerite una conducta grave que exija su remoción. Y sin embargo dicen... Hay una cuestión importante, miren. Los que saben el derecho, conocen el derecho electoral. Este... Claudio Sheinbaum no puede ser presidente. Ha violado de... En el estricto sentido. En el estricto sentido no puede ser presidente. Por actos anticipados de campaña. O no hacer violación. Pero por eso le urge capturar el Tribunal. Violaciones a la Constitución. Claro. Hay que recordar que el Tribunal es el que... Garantiza. Califica la elección. No garantiza. Califica la elección. La calificación, ¿qué quiere decir el papel de la Constitución? La extensión. Si eres presidente, la extensión del reconocimiento se diga nada. El Tribunal, por los golpes que le ha dado el presidente a la Suprema Corte, puede aplicar la ley. Y tranquilamente, si gana Sheinbaum, usted no puede... No le puede calificar positivamente la elección. Porque usted es una delincuencia. Han violentado la ley. Claro. Una y otra y otra. Ahora, ¿qué quiere el presidente? Pues tener los votos necesarios en el tribunal para que lo califiquen positivamente. En caso de que gane esta señora. Están previendo esta acción para el mes de junio, que es la calificación por parte del tribunal, están asegurando el voto. Así es. Y estos tres magistrados aseguran el voto. Pero hay que recordar que falta por nombrar dos. Así es. Y al nombrar dos más, pero no lo va a hacer el Congreso. López Obrador no va a permitir que se nombre a esos dos. Pero que nombre a los cinco. Los dos no van a ser él. Bueno, ustedes tienen mayoría. Ah, sí, por supuesto. Ahora, este nuevo ataque a las instituciones nacionales forma parte de un plan debidamente preconcebido y fielmente acatado. ¿No? El golpeteo al árbitro electoral, al INE. Hoy, el siguiente paso es al tribunal, que legitima, que valida, que califica las elecciones. Y esto fortalece mi hipótesis del grave riesgo que el presidente no está dispuesto a reconocer los resultados con el triunfo de Xochitl Galvez. Y entonces, eso nos llevaría a una crisis constitucional muy grave, doctor. Por esa razón, hay un trabajo de las relaciones exteriores de la campaña de Xochitl amarrar con todos los países. Sí, claro. Porque en caso de que en México el presidente no quiera reconocer el triunfo de Xochitl, la presión internacional lo obligue. Y ahí, evidentemente, tenemos la relación con Estados Unidos, con Europa, con China, con los pueblos americanos que están buscando los apoyos necesarios. Y las cláusulas, la cláusula democrática que México está obligado con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, López Obrador no es ningún demócrata. Sí. Eso nos debe quedar claro. Y justamente se demuestra a cada paso, hoy estamos hablando, pues, de este asalto al tribunal electoral. O sea, lo demuestra todos los días López Obrador involucrándose en la campaña, descalificando a Xochitl. Bueno, es el jefe de campaña de Sheinbaum. O sea, y eso. Y de Samuel. Bueno, lo fue. Lo fue. Lo fue. Sí. Además, el presidente aplica las cuestiones elementales de la gente política. Es decir, yo lo haría. Yo lo haría. Si yo no, yo presentaría lo mío. Claro. Lo han hecho todos los presidentes. Yo creo que no hay nada. O límites. Lo han hecho otros presidentes, pero no límites. Línicamente. Exacto. El tema es el cinismo. Sí, por supuesto. Claro. Se guardaban las formas. Y se negociaba. La operación política nuevamente. Así es. Y yo creo que hay que decirle la verdad. El presidente tiene sus manos al INE. Internamente. Internamente, porque los consejeros ya se doblaron. ¿No? No sé si pasó la secretaria ejecutiva que proponía a la presidenta. No. Información. Bueno. Está la gente que está en comunicación social del INE. Es gente de Villamil. Sí, claro. ¿No es cierto? Hay dos mandos. Tiene ocupado al INE. Así es. Entonces, yo creo que si ya tiene ocupado al INE, no. El INE no dice nada ante las violaciones del proceso electoral. Ahora quiere asegurar el segundo de Claudia. Entonces, yo creo que estamos ante un proceso evidentemente con gran riesgo que termine en las calles. Porque yo creo que nosotros no nos aleja que nos roben, ¿verdad? ¿Qué es lo que en su momento garantizó justamente la constitución, primero, del Instituto Federal Electoral? Y esa es la regresión en la que buena parte de la sociedad y López Obrador tienen la disputa. Entonces, garantizar las elecciones limpias, que se respetara el voto de los ciudadanos, que no hubiera los conflictos electorales, fue lo que posibilitó la creación del IFE en su momento. Y que es nuevamente hoy donde López Obrador está echando hacia atrás todo, porque esto que usted plantea, pues, de que se abra la posibilidad de que un escenario de conflicto postelectoral ocurra en el 2024, es retroceder 30 años cuando menos. No, ha estado retrocediendo 100 años. 100 años porque los mexicanos en los años 20 resolvimos un problema. ¿De siglo XX? Resolvimos un problema, la transmisión pacífica del poder. Así es. Lo resolvió el Proctal Pérez Calles. Con la institución. Ante la realización de Obregón. Así es. Bueno, se resolvió con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI. Con el PRI resolvimos el problema de la transmisión pacífica del poder. Un proceso lento de apertura democrática que se inicia desde los 77 del siglo XX. Con Reiser Oles, un discurso chilpantico. Hicimos una serie de reformas. Con producto de movilizaciones, movilizaciones de los médicos, de los maestros. ¿Cuántos muertos tuvo el PRD? Muchos. Que fue la última etapa, insisto. Muchas luchas antes, incluir a la guerrilla de los 60, 70. El propio sinarquismo. El sinarquismo. El levantamiento zapatista. Y hoy ese escenario de confrontación abierta, violenta, no es descartable. Precisamente por la polarización. Pero observen la genial perversidad del gobierno de la 4T. La polarización nos ha llevado a la división y enfrentamiento entre las propias familias. La peor hora de convivencia que lleva a los gritos y a la discusión es el desayuno, la comida, la cena. Porque obviamente, con todo derecho, los miembros de una familia no piensan iguales. Y entonces hay discusión entre padres e hijos o entre esposos por esta polarización. Eso es un reflejo muy claro. Y eso se lleva a la sociedad. Sí, lo que quiero recalcar es que en este momento, con el señor Alfredo, tenemos problemas de transmisión pacífica del Poder. Hay una ola de imposición a Claudia. ¿Realmente quieren imponer a Claudia? Sí, claro, por supuesto. No quieren que gane, quieren imponerla. Entonces, esto regresa a 100 años. ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, de Carranza? Carranza no quería la candidatura de Obregón y quiso imponer a Bonilla, ¿no? Y se imponía a un candidato civil, etc. Y ¿cómo acabó Carranza? Acabó muerto. Entonces, después viene la cuestión de Obregón. Obregón impuso a Calles, es la verdad. Pero, ¿qué pasó con la muerte de Serrán? Las muertes de Huitzilac no es fácil. Sí, claro. ¿No? Entonces, después, violando todos los principios revolucionarios, Obregón se realige. Así es. Viene el primer corte real de la revolución. Obregón, ¿qué es lo que está pasando con Oxebrador? ¿Quiere regresar el caudillino? ¿Quiere ser el caudillo? ¿No? ¿Quiere regresar el maximato? ¿Quiere regresar la imposición de la candidata? Porque Claudia Sheibann es una muy pésima candidata. Totalmente. Pésima amizadora, ¿no? Se le cayó el répsomen, se le cayó el meso. El DF es un desorden. Y lo van a perder el DF. Eso sí, lo van a perder. Entonces, quería dejar un militar o un policía. Entonces... Eso le decían sus propios compañeros. ¿Qué es lo que pasa con el señor Oxebrador? Quiere regresar 100 años. Y empezar... ¿Cuánto nos va a costar a nosotros, mexicanos, un proceso democrático? Lo que se llamó apertura democrática o lo que se llamó transición democrática. La transición democrática de México se acabó con la transición. Se acabó en el 2018. Ahí se... Se detuvo la transición democrática. Se frenó la transición democrática. Estamos vueltos en un sistema autoritario despótico-arbitrario. Autocrático. Pero todavía, y yo creo que esa es la disputa en este momento, justamente cuando los mexicanos, particularmente los jóvenes, porque eso tal vez no les quede muy claro a los jóvenes, cuando parecía que estaba garantizado el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, a los organismos autónomos, el respeto al voto, un clima de libertades de todo tipo, de expresión, de publicación, de imprenta, de manifestación. Eso es lo que hoy López Obrador pretende dar un giro a todo lo que se había ganado y que creíamos que vivíamos ya en un clima de normalidad democrática. Con todas las imperfecciones, pero que se había avanzado en ese clima de normalidad democrática y que hoy todo eso está en cuestión. Efectivamente hoy los jóvenes no... El maestro aquí lo dice muy bien. O sea, estamos como posibilidad en la antesala de que tengamos una elección conflictiva, que se resuelva a la mala. Los jóvenes no conocen... Esta historia. Esta historia en México, en Oaxaca, no la conocen. Y tal vez si uno les habla de eso, pues no te lo creen, porque no lo vivieron. Así es. Pero, el maestro Cipriano lo dice muy bien, porque particularmente fueron los afectados los perredistas, con Cuauhtémoc Cárdenas, cuantos muertos fueron. Claro, claro. Muertos. O sea, no estamos inventando, está documentado. Justamente, a todo eso los mexicanos le dieron espalda, yendo a un estadio distinto. Y hoy López Obrador dice, no, volvemos nuevamente a disputarnos de esa manera, por la fuerza. Imponiendo las cosas. Por imposición. Y eso es muy grave. Por eso es importante reiterar de manera vehemente y permanente el llamado a los partidos integrantes de Fuerza y Corazón por México. Porque dejan de tener sentido si no se apoyan en la sociedad civil, que representan los votos de la ciudadanía. Y la sociedad civil, hoy más que nunca, tenemos una tarea titánica. motivar a estos amplios sectores afectados mayoritariamente por estas equivocadas decisiones y políticas públicas. Las mujeres con cáncer, las mujeres con cáncer, olvidadas, los niños con cáncer, olvidados. Instituciones de salud con hospitales, clínicas, sin medicamentos, sin personal, sin equipo, sin insumos. Un verdadero drama que lo peor se agrava cada día. Ahí están las protestas permanentes en el hospital civil, doctor Aurelio Valdivieso. Pero lo más importante, Alfredo, dejemos esas cuestiones de política pública. Lo más grave, lo más grave, es que el régimen nos está conduciendo a una masa mediatizada. Y ese es el otro tema. Un problema, ese problema es la pérdida de la libertad. La libertad, esa es la capacidad que yo tengo de alternativas, tomar decisiones con plena consciencia de las cosas. Esa es la libertad que yo puedo decidir. Pero, cada vez más, son más los mediatizados. En Venezuela se le llama los enchufados. Así es. Los enchufados, ¿por qué? Porque reciben algún dinero. Una dádiva. Una dádiva en el concubiado. Tenemos, ahorita, por lo menos tenemos 12 millones de abuelos, de gente grande, enchufados. Adultos mayores. No, pocos son los que se atreven a decir, bueno, es un dinero que es de todos, que yo voy a votar por la oposición. Pero será, ahora, en las últimas elecciones, se hicieron análisis de una encuesta de salida. Y el 78% era gente que recibía algún recurso que buscó por Moreno. Entonces, ¿qué estamos teniendo en México? Una sociedad, en lugar de ciudadanos, estamos formando masa. Sí, claro. Pero, hay un libro que yo recomiendo que leemos, se llama Masa y Poder, de Elías Canetí. Y la masa se asemeja, por ejemplo, al fuego. El fuego arrasa, como masa. Sí, 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 claro. El aire guía, el aire, el agua. Los enemigos arrasan. Y corremos el peligro si la masa de mexicanos mediatizados puede ser mayoritaria de México. Se incendia el país. Adiós México. Claro. Porque puede gobernar cualquier retrasado mental. Hasta una vaca, diría. Este señor es un retrasado mental. Jamás en la historia de México había tenido a la ignorancia mejor representante que el observador. Es un ignorante. Y se equivoca cada rastro. Se dice que es conocido a la historia, pero no lo conoce. Tiene fallas. Sí, claro. Es muy elemental lo que estudió en la historia. A lo mejor sabe mucho de Zabat, pero hay que reconocer que sabe muy bien Zabat. ¿Y saben quién? Es uno de sus profesores que lo ha abrevado Garrido Canabal. Tomás. Los camisas rojas. Un personaje. Un personaje Garrido Canabal, pero abrevó de Garrido Canabal. Sí, claro. ¿No es cierto que haya abrevado a pellecer? Ni de González Pedrero. ¿Y sabían ustedes que la primaria él la hizo en una escuela protestante? Sí, claro. Por supuesto. Él es pentecostés. Entonces, el personaje que tenemos, que desgraciadamente yo voté por él en el 2018, le retiro el voto. Le retiro la confianza. Y como usted, son muchos, maestro, los intelectuales en el 2018 votaron por López Obrador. Ellos votaron por López Obrador. Los universitarios votaron por López Obrador. Muchos microempresarios votaron por López Obrador ante el hartazgo de lo que significó Peña Nieto y la estela de corrupción. La escandalosa corrupción. Porque López Obrador tuvo como bandera sustantiva terminar con la corrupción. Y cuando se termina con la corrupción, va muy aparejado con el combate a la impunidad. Va de la mano. Esa fue su bandera. Claro. Esa fue su bandera. Claro, va a contar. Pero, mi querido maestro, no sé si coincidamos, es uno de los rubros donde demuestra que falló estrepitosamente López Obrador en el combate a la corrupción. No quiso hacerlo. Y a la impunidad. Por el contrario, permitió que sus hijos, de entrada, y su familia, ampliada incluso con primos y sobrinos y demás, se enriquecieran escandalosamente. Es una nueva casa. Exactamente. A mí me parece... Es la nueva mafia del poder. A mí me parece aberrante, y eso es una crítica para el periodismo. Para el periodismo sin adjetivos, para el periodismo. Que sale Lórez de Mola con elementos puntuales señalando... Legales. Con pruebas públicas. Señalando el tráfico de influencias en un estado, en Quintana Roo, en la compra de medicamentos donde está involucrado un amiguísimo de uno de los hijos de López Obrador. Claro. Y que él en la mañanera tenga suficiente al decir, no, no es cierto, mis hijos no. Y que el periodismo no sea capaz de cuestionar. Pues, ¿qué dijo el presidente cuando descubrieron una anomalía de corrupción de sus familias? ¿Qué dijo cínicamente? Nomás son 100 millones. Eso dijo. Sí. Nomás son 100 millones. A ese extremo ha llegado. Nomás son 100 millones. Cínismo. 5 mil pesos. No, 100 millones. Claro, claro. Eso dijo el presidente. Ah, no, sí, por supuesto. Hay palabras del presidente que van a pasar a la historia, ¿no? Él va a pasar a la historia. Cuando le preguntaron lo de los abuelos y programa especial para ellos, dijo, pues, es político, es justo electoral. Él lo reconoció. El cinismo, claro. Es la cara de votos. Ayer reconoció que si hay corrupción en su gobierno, dijo, nomás tenemos un caso de Segalmex. Ya lo reconoció. Sí, claro. No lo reconocía. Sí, pero tomando esa expresión, maestro, él dice, solo un caso. Bueno, y el periodismo, ¿qué? Toma por válida esa declaración de que solo es Segalmex. Fueron 15 mil millones de periodistas. Enchufado, echa la jornada, hombre. Todo es que es... Mil millones. En general, el periodismo es uno de los grandes ausentes en esta coyuntura en la política mexicana. ¿Cómo hace falta una jornada de oposición, hombre? Ah, no, por supuesto. Yo era mi periódico con el cual me enteraba de cómo estaban las cosas. Ahora, enchufado. Totalmente. Así es horrible. Ahí hay una alternativa que cada día es más valiosa y a la que, con todo y que no garantiza la seguridad y la obtención de votos, sí motiva, sí crea el ambiente propicio. Las redes sociales. Las redes sociales. Porque se puede documentar estos casos de manera muy fácil y sencilla, con un pequeño video, con un mensaje. Entonces, hay que apoyarse en ellas. Yo estoy de acuerdo contigo que no garantizan los votos. No, no hay votos. No, de acuerdo. Pero la creación de conciencia, sí. De información y conciencia. O sea, esa motivación permite la organización ciudadana y, consecuentemente, ahí sí puede traducirse en un voto opositor. Y es uno de los aspectos que creo que está menos estudiado en estos tiempos, porque en su momento el propio López Obrador, cuando acusaba que había un cerco informativo en contra suya, llegó a llamarles benditas redes sociales, legitimando justamente la importancia que tienen las redes sociales, porque tienen, particularmente, no en todos los segmentos sociales, en el caso de Oaxaca, pues las redes sociales en las comunidades más alejadas, pues en realidad tienen un alcance muy limitado, pero en los grandes núcleos de población, en la gente que tiene la gente de clase media, el teléfono es hoy y el uso de las aplicaciones más conocidas, me parece que es como la gente está consumiendo hoy las noticias, los acontecimientos de la comunicación política para incluir. Más es, antes fueron los panfletos, antes fue el activismo en los autobuses, en los cruceros, en los templos incluso, ¿no? Sí, en colonias, barrios, fraccionamientos, los mercados públicos. Bueno, ¿quién no recuerda que cuando empezamos en el activismo, bueno, era obligado ir a colonias y mercados? Claro. Sí, ahora, una buena red es con gente de la sociedad civil desconocida, totalmente mujeres, jóvenes, jóvenes, contentos, donde expresa una opinión, pero también se nota inmediatamente cuando hay manipuladores, la gente del gobierno, la gente del gobierno, la gente del gobierno, la gente del trabajo, los troles. Los troles. Yo creo que aquí sí es cierto que ojalá que este programa llegue a miles para que se tome conciencia del peligro que tiene la nación. Sí, claro. Real. Tú y yo, a lo mejor ya vamos a irnos en poco tiempo, pero están los nietos. Por supuesto, los hijos de los nietos. Creo. Hace rato estaba yo leyendo la importancia del nacimiento de los Estados Unidos. Como un rolíbe de Toqueville, la democracia en América. Por cierto, se lo recomiendo que lea a Toqueville. Los americanos han dado una gran contribución a la cuestión democrática. Claro. El federalismo, la democracia, el respeto. La división de poder. La división de poder es la importancia en Estados Unidos del poder judicial. Claro. ¿Qué es categoría? El poder judicial ha recompuesto las cuestiones en Estados Unidos. Es el fiel de la balanza. Es una tradición. Sí. Es una tradición. Y volviendo a México, en este tema, justamente en estos tiempos, es el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que es muy joven, no obstante que es muy joven, ha dado muestras de una... Coherencia. La última línea de defensa de la democracia y de la ley. Ha dado, lo más importante del poder judicial, ha ido dando sentido de coherencia. Sí. Digamos, así la mente, de coherencia. Así es. Con la ley. De defensa de la ley. No digamos que se desnudaron, se tiraron al piso. No, no. Simplemente coherencia con la ley en la mano. Así es. Yo creo que aquí una relectura de la historia de los países democráticos, en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué la gente se va para allá? ¿Por qué quieren derribar los muros que pusieron los americanos para no salvar a Estados Unidos? Yo he ido con mi familia, que es de un hermano en Estados Unidos, a vivir ahí un mes, todos míos. Y es gente de trabajo, ¿eh? Es que es gente de trabajo. No, los oaxaqueños, los chilenos, trabajan, entran a las 4 de la mañana, salen a las 12 de chilenos, no duermen los pobres, pero ¿sabes cuál es el único que gozan? Se van a la playa el domingo a comer su hamburguesa, ¿no? Carne asada. Y su Coca-Cola. Eso ya, la vida. Pero además los aparatos que tienen en casa, ¿no? Es la recompensa, claro. El aparato que no podían tenerlo aquí en México. Toda la tecnología. Pero el país, el pueblo americano, que hay que reconocerlo, que los recibe. No, no sirve a todos los mexicanos, toda la gente de allá. Extraordinario pueblo, ¿qué nos ha faltado en México? Eso, mayor libertad, diversión de poder, federalismo, democracia, pluridiversidad. Cultura democrática. Eso. Pero, pero. Y cultura legal. Y la cuestión de la ley. Así es. Pero es increíble que el presidente diga, ¿quién dice que esa es la ley? Bueno, porque no le conviene. No, porque es un autócrata. Sí, por su autoritario, indiscutible. Y enfermo. Lo peor es que está enfermo. Hasta físicamente. Clínicamente, clínicamente es un tipo enfermo. Sí, clínicamente. Y físicamente también está enfermo. Por supuesto. Él lo ha reconocido. Y López Obrador, retomando este tema de las libertades de los Estados Unidos, que está en su fundación con las atribuciones más bondadosas, pues es la tierra de la libertad de Estados Unidos. Sí, pero hoy López Obrador está dotando, cuando México parecía que había avanzado, incluido el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, que permitirían fortalecer ese tránsito de la democracia. El crecimiento y el desarrollo en general. López Obrador quiere llevarlo, estamos hablando que hace 40 años, usted dice, no, es hace 100 años. Bien. O sea, un retroceso puntal que va en contra de las libertades. ¿Cuánto tiempo nos vamos a recuperar? No, pues, miren nosotros. Yo creo que Xochitl, la verdad la veo como un agente democrático. Creo que Xochitl va a respetar la división del poder. Eso es fundamental. Yo no creo que Xochitl mande un día un proyecto de ley y le diga a la Cámara, no quiero que me... Que le quiten ni una coma. Ni una coma, ¿no? No, lo que va a decir ella, discúlsanlo, analícenlo y llegue a la mejor conclusión, ¿no? Si me lo regreso por una adecuación, lo voy a hacer. Claro. Respeto al Poder Judicial. Respeto a los estados. ¿Qué es eso que un día se le ocurre al presidente? Que vengan todos los gobernadores de Morena, los quiero aquí mañana, ¿no? Un desayuno. ¿Y lo que se... Vienen los pobres gobernadores, ¿no? Sí, señor presidente, sí, señor. Entonces, creo que Xochitl es una garantía respecto a la ley. Y a la Constitución. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y además, ir sumando mayores derechos. Por ejemplo, yo pienso, estoy medio, a lo mejor loco, pero si hay que sacar ya los derechos de la naturaleza. Los árboles, los animales tienen derechos. Por supuesto, a un ambiente sano. Y en eso ha avanzado mucho la sociedad mexicana. Son los derechos humanos de cuarta generación. Así. No es nada nuevo, ¿no? En el mundo. En México falta legislar. La idea de la Correa de Toros. Tienen que ir cancelando. Sí, claro. No puede ser que en un deporte o un espectáculo se divierta a la gente en viernes o mataron. Es una brutalidad. Y en la Suprema Corte, esta semana, también... Y hay gente que lo defiende, ¿no? Claro, sí, claro. Un gran problema que mencionabas. En alguna medida, todos los seres humanos tenemos taras. Estamos enfermos emocionalmente, con cierta carga, ¿no? Emocional. Y bueno, pues hay a quienes... Hay sádicos que a lo mejor ni saben que son sádicos que les gusta ver ese tipo de espectáculos. Sí, 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 sí. Entonces, digo, este da para un tema bien interesante de la cuarta generación de derechos humanos. Hay muchos derechos. Sí, claro. Pero sin descuidar, sin descuidar, que la sociedad es compleja, necesitamos gobiernos. Fuertes, sólidos. Sólidos. Demócratas. Eficaces, demócratas. Cierto. Necesitamos gobiernos que se resuelvan los problemas. Eficaces. Eficaces. Eficientes. Por ejemplo, hoy tenemos problemas de violencia exagerada. Inseguridad, ¿no? Tenemos que resolver problemas de inseguridad. Y lo primero que recomendaba Maquiavelo era la seguridad de las personas. Es lo primero que tiene que ver primero un gobernante. Su bienestar, su seguridad, su felicidad. Esos son los objetivos del gobierno. Y de esos tres objetivos, cuatro objetivos del gobierno, no las tenemos. Lamentablemente. Hoy somos más inseguros. Así es. En cualquier momento se asalzan. Ni en el hogar estamos seguros. Así es. Yo cuando mis hijos, mi hijo tarda a las once de la noche que no llega y ya comienza a sudar frío. Sí. La preocupación. Ya le mando su mensaje. ¿Cómo estás? Porque antes era yo muy parrandero. Llegaba yo a doce de la mañana, a las siete de la noche, ya estaba en casa. Ya no salgo. Precisamente por culpa de esta región, ¿verdad? Y eso es, me parece, lo que está para efectos de que los ciudadanos mexicanos elijan. ¿Qué representa Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum representa continuidad. Ella lo dice. Y regresión. Ella lo dice. El segundo piso a la cuarta transformación. De la impunidad. Pero ¿qué significa continuidad? ¿Qué significa continuidad? Significa inseguridad. Esos niveles brutales de inseguridad. ¿Qué significa una crisis de salud? Crisis de salud. Oye, que nos diga, ¿no? Que nos diga, ¿qué se dice eso? La continuidad que nos diga. ¿En qué va a continuar? Hay que esperar que, está bien, vale la pena. Lo ha dicho. Los programas y acciones del presidente. Entonces, ya están en la constitución. Sí. Pero la continuidad es de esto que estamos hablando. ¿Cómo está el país en este momento? Un desastre. El tema educativo. Sí, claro. Sí, o sea, en el tema de salud, los hospitales no tienen médicos, no tienen medicinas. El campo abandonado. El campo abandonado. La crisis hídrica. Cuidado con la falta de agua. Pero, o sea, eso significa continuidad. Está bien que lo aclare, Shein. Eso es continuidad. Porque del otro lado, me parece que Xochitl está muy clara en venderle a los mexicanos que justamente lo que hay que recuperar es la seguridad. La paz social, la convivencia, la armonía. Mejor educación para los mexicanos. De calidad. De calidad. Que íbamos consiguiendo. Libertades democráticas. Sí. Ampliación. La consolidación. Retomar el tema de que la transparencia sea un eje sustantivo en el actuar del gobierno. La rendición de cuentas. Por eso la transparencia. Hoy son cualidades de la calidad democrática. No deberían de ser problemas para su gobierno. La transparencia, la rendición de cuentas. Pero López Obrador ha reservado, ha reservado, primero ha llevado al cubo de la oscuridad de proyectos de seguridad nacional. Todo lo mete en proyectos de seguridad nacional. Entonces nadie tiene derecho a pedir cuentas de cómo se están gastando los miles y miles de millones de pesos en los proyectos que para él son importantes. No para la sociedad. No para los mexicanos. Pero sí para él. Claro. Llegamos al cierre del programa. Cifriano. Gracias. César. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo ciudadanos? ¿Cómo sociedad civil? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es un ciudadano responsable. Si no lo tiene, ir a sacar su INE. Actualizarlo. Si no, no lo tiene. Ese es el arma. Sí. El arma revolucionaria. Más revolucionaria hoy en día. El arma que debe de estar resguardada, ¿no? Pero yo lo cargo por cuestión de prevención. Hay que ver la fecha de caducidad de este documento e ir a renovarla. Actualizar la clave. Actualizarse en caso de que tiene un problema de domicilio. Esa es la clave. Sí. Esa es la clave. Asistir el 2 de junio muy tempranito y buscar en consejo. Esos señores. Y a favor del Frente de Xochis. Solamente así acabamos con este accidente histórico. Y empezamos a retomar las cosas de tal manera que renovando. Porque tampoco vamos a regresar a los antiguos régimen, ¿verdad? No. El antiguo régimen tiene que estar sepulsado. Totalmente. Y hay que acusar de nuevo un nuevo régimen político democrático, diverso, plural. Y con la presencia de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisión. Así es. Esa es la clave. César. Sí, me sumo al exhorto del maestro Cipriano y yo agregaría otro elemento sustantivo que es la participación de la ciudadanía. Sí, sí, indiscutiblemente. Tenemos que ser ciudadanos que participen, que den una opinión. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero tenemos que externar esa opinión. Tenemos que participar de la cosa pública. Tenemos que ser más exigentes con el gobierno de la calidad de la información que proporciona. De exigir transparencia en el uso de los recursos. Cómo se están utilizando, para qué se están utilizando. Más participación es lo que requerimos. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y una obligación es ser un ciudadano que esté actuando en la calle para efectos de que tengamos un país mejor cada vez. Y en ese sentido reiteramos el llamado especial a las mujeres oaxaqueñas, a las mujeres mexicanas, a los jóvenes oaxaqueños, hombres y mujeres. Y, pues, 15 millones van a tener la oportunidad de votar por primera vez en el próximo año. Bueno, los exhortamos a que acudan al Instituto Nacional Electoral a solicitar su credencial de elector. Y a participar. A salir a votar. Hay que salir a votar. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó